Quinta, tenga la oportunidad allí, Jonathan Cabral. Aquí la primera, López, Burray, Travesaño. El cabezazo de Pérez, Travesaño. Aquí el intentado Belmonte, en dos oportunidades. Finalmente le queda a Cabral para meter el fierrazo de derecha con arquero muy desprotegido. Fue falta. Para mí sí. Sí, 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 porque va con el brazo encima, en alto, allí, el Toto Belmonte. Está más cerca el árbitro, eh. Y con una panorámica, para mí, clara. Pero no terminó advirtiéndolo, y por eso lo aprovecha el central de Lanús. Tienen razón los jugadores de Barcelona en la protesta. Es que le movió los brazos al arquero Belmonte cuando fue a disputar esa pelota. Entendemos para nosotros que esto ha sido una clara falta contra el arquero Burray. Bueno, ¿cómo lo viste vos, Gonzalito Cardoso, ahí abajo? Sí, sí, también me pareció lo mismo. De esta posición que había falta del arquero, que se quejó y demasiado después del primer gol que hace Jonathan Cabral con la camiseta de Lanús en 10 partidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video